Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi compañeros en el tiempo antes de nada vamos a ir a hacer unas compras primero vamos por la ropa a ver qué hay pantalón de marca pantalones favoritos listo vamos a comprar lo nuevo sí, voy a comprar un par de pantalones de marca uno para Mario, otro para Luigi este le bajaría el ataque pero subiría la defensa así que no bien, listo y vamos en cuanto a me hallas vamos a ver, me hallas champiñones, recupera más tiras al usar champiñones, recibe más experiencias al ganar usando objetos tándem bueno, los debes no tienen ningún objeto tándem, así que bien, vamos a seguir, vamos a armarnos salvaje con el bebé y mano salvaje con el de verde y listo, ya todos tienen medallas me lo gusto dos pantalones galleta vendidos y pantalones salvajes un pantalón salvaje, sobra uno y dos celosos y listo ya está sigamos ya hemos comprado ropa nueva ahora vamos con los objetos tándem flor de hielo flor de hielo, vamos a llevar unas 11 flores de hielo 11 huevos bala ups, bueno iba a decir 11 cañones pero vale 11 caparazones verdes y 11 flores bueno 10, 10 mejor hay 2 vamos a voy a vender los champiñones normales para comprar los super champiñones no están vendiendo champiñones puras así que bueno vamos a comprar 11 pastillas champi o 6 más bien ya que no se puede entonces aunque no sé si me estoy me estoy arrepentiendo de vender los champiñones pueden que curen menos pero igual los puedan necesitar ya hemos hecho las compras y ahora sí nos vamos a donde están los maestros quinopio el del presente y el del pasado en el anterior capítulo ya hemos nos enfrentamos al a un atron paruca la cual imagino que debe ser la fuente de lo del de la central de MTR Truth que está utilizando la esencia de los Toast para para así para usarlos como como combustibles de la naves True y hemos logrado vencer a Floruga teníamos dos fragmentos de la estrella cobalto pero el de Bowser nos la han robado los dos por la cara y ahora sí sin más que decir vamos a donde están los maestros quinopio a ver tienes que sonreír si no es imposible que la princesa sonría esfuérzate yo ya no sé qué hacer vamos no te desanimes sonríe sonríe de una vez y el joven maestro quinopio está encima del viejo maestro quinopio joven maestro quinopio la princesa no deja de llorar no para de llorar tranquilo maestro aún no hemos comenzado el número vamos esos brazos tres dos uno giro quinopio vaya vaya parece que la princesa Piz ya ya ha dejado de llorar maestro maestro alégrate ay y los bebés también se están emocionando los bebés Mario y Luigi la princesa se está riendo y Luigi averiguando qué está pasando y que a Mario el viejo oh maestros Mario y Luigi cómo habéis crecido somos los de esa era los bebés Mario que conocen están acá estoy al día de todo lo ocurrido menudo lío la princesa Piz adulta del reino debéis hacer algo yo os esperaré aquí vaya hasta que al fin no entendí que a la princesa que están buscando los hermanos Mario adultos es obviamente la princesa Piz adulta que has dicho que quieres aprender nuestro movimiento claro claro que os lo enseñaré si eso os ayuda en vuestra misión será un honor adelante hay que entrenar levanta el ánimo hay que echarles una mano pobre ya está viejito hemos llamado a este movimiento el salto con giro ahora mismo veréis por qué el movimiento lo indica Luigi ¿estás listo? bien comencemos la instrucción primero pulsa R el ícono del maestro Luigi cambiará al ícono del salto con giro después pulsa B y Luigi saltará hasta colocarse de pie sobre los hombros de Mario y vuelve vuelve a pulsar B y ambos comenzarán a girar en el aire y a elevarse el resto es muy fácil si pulsas una dirección en la cruceta se desplazarán en esa dirección con esa técnica nuestros héroes superarán obstáculos que antes eran implanqueables con un salto normal a ver si lo has entendido listos listos ese ese me recuerda a lo de a lo del salto con giro cuando Mario estaba por detrás en Mario y Luigi en Superstar Saga si que han sacado algunas cosas de Superstar Saga si muy bien seguro que os será de gran ayuda en esta aventura creo que ahora podéis acceder a la zona que antes eran inacancables bien ha llegado la hora de partir pulsar el portal temporal y salvar a nuestra princesa saltamos tenemos que tendré que dejar los bebés un ratico a ver que tal nos va el momento de ensayar el salto con giro si antes llego a la plataforma claro vamos llegamos no llegamos vamos a ver si podemos llegar a esta parte si vamos a ver si llegamos a esta plataforma wow genial necesitaremos a los bebés Mario bueno venga a pagar eso obviamente no puedo hacerlo con los bebés si nada me sirve si Luigi no bueno me imagino que antes tampoco podría por lo que nos faltaba el martillo no podemos hacer el ah bueno a ver si al fin lo llegar o no wiki no llega bueno A ver Tengo que... Otro intento más Y... Lo dejamos Ah, no Lo tenemos tan cerca Y ahora 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 ¿Por qué? No sé por qué no funciona el X Casi, pero no Parece que no Parece que no Un momento Quiero la judía Ah, parece que no No van a alcanzar De todas formas Así que Nehemos de perder el tiempo Y vámonos Vamos a explorar Cada uno de esos portales Este portal ¿A dónde nos llevará? La narinilla Ya hemos explorado Aprovechamos Wow No No sabía Que Vaya Este es un lugar Que no hemos accedido antes Iba a cortarlo Pero Por lo visto No es necesario Y para volver Creo que Si hace falta El salto El salto con Jiro Y hablando de navidad ¿Qué tal Han pasado? Vamos a ir por acá No hay nada Ah Ahora que me acuerdo Hay un Había un Bloque Para Luigi Ups Me equivoqué Botón Listo Dinerito Aunque sea Solo dinero Pero Me vale Ah Aquí es donde Hemos rescatado Al alcalde Pero Por desgracia Los chrubes Se los llevaron Al alcalde Que se parece A Santa Claus Pero Con 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 una cabeza De todo Y va a decir Sombrero Pero Nah En realidad Es parte de su cabeza Del champiñón Ahí Ya hemos Recogido Todo Ya Podemos Marcharnos De Navi Villa No me Ah No vi Si tenía Marcas Pero bueno No No me Interesa Ya lo Podría Hacerlo Por fuera De cámara Igual Esos enemigos No valen la pena Hacerlo Bueno Bebes Mario Quédense ahí Mientras Los adultos Hacen el salto Giratorio Listo Vaya Vaya Lo curioso Es que Lo que nos enseñó Los maestros Esquínotos Para entretener A la Bebe Peach No sirven Para acceder A lugares Antes Inaccesibles Pero Hay otros lugares Que son inaccesibles Aún con ese salto Una vez que Hemos explorado La zona Se desbloquea Como una especie De bocadillo Con la imagen Que indica Esa zona Así como Con el casillo De Bowser Y El bosque De la zeta El bosque De la zeta Es representado Por un árbol El casillo De Bowser Bueno Por Bowser De Bowser Básicamente Y la nave Villa Por una montaña Cubierta De nieve Y ahora si Entramos Ahora si Podemos Acceder Ah Y a donde Estaba el casillo Peach Bueno Luego Me encargaré De explorarlo Da igual Voy a explorar Por acá También Porque Para así Encontrar Para así Encontrar Algunas cosas No sé Lo que conseguí Voy a mirar Un champiñón Bueno Podría venderlo Pero no Puede que lo necesite Es cuestión De explorar Si Aquí hay una tubería Un Luigi Pantanones salvajes Y Mario Vamos a ver Con Los pantalones salvajes Ah Aumenta El ataque Pero No 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 Por aquí No Mira eso Es tatuas De Peach Ah Aquí Es el trabajo Para los bebés Una judía Y otra judía Perfecto Perfecto Iría A donde Tendría que ir Pero Quiero Explorar Un poco Más Wow El bloque De los puntajes Vamos a ver Cuantos Bloques Golpearemos Los ¿Vamos a ver Los Tendría que ir ¿Va? 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 La foto De mi mujer Es una Ventura si, creo que me estoy pasando en la mayor parte del tiempo explorando este castillo tremenda caída que nos hacemos vamos a explorar también por acá y aquí, bueno, vamos con el bloque verde champiñón de mejora no tiene contador de tiempo pero voy a explorar un poco más sé que nos están indicando, pero quién sabe por probar luego por probar, nada más si, se acabó definitivamente necesitamos algo más para poder subir es algo parecido a un metro y bania esta parte tiene un toque de metro y bania que no vean wow, wow, qué gran cama parece que no hay nada más por aquí pero bueno, al fin de acá hemos explorado lo que queríamos y más así que vamos a dejarlo por ahí, si les gustó no olviden darle un champi like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no, compartir el video con sus amigos eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.